Estamos mencionando, hemos trabajado con respeto a Somoza, no cabe duda de que ahora ya queremos tener un buen final de liga Somoza y Coruso, no faltar nunca respeto a los rivales, darle la importancia que se merece a cada uno, pero no cabe duda de que nosotros ya, sabedores de que Sinastia de Tarragona, Cádiz, están clasificados como campeones, faltando el del grupo 2, que este domingo o el siguiente se definirá, y ya un poco visualizando. No mucho, porque todavía el sorteo no lo podemos manejar, lo que venga vendrá, para nosotros los otros tres rivales se merecen el máximo respeto, son grandes equipos, grandes instituciones, y esperando el sorteo que nos toque tanto de visitante de un grupo local o el rival que sea, es decir, a todos los aferros, lo vamos a respetar y vamos a competir de la mejor manera. Hizo la institución, que es Cádiz, Tarragona, Oviedo, tres campeones, pero no he visualizado nada de futbolísticamente, he visualizado de Somoza, de Somoza he visualizado toda esta semana, pero de estos tres, sé los tres que somos, me falta el cuarto, pero ya eso lo empezaremos a hacer a partir de nada, sin anticiparnos el día 18, a partir del día 18 ya sabremos quién nos va a tocar, llenarnos de la cabeza de muchas cosas de los rivales, de los tres que nos puedan tocar, creo que no es beneficioso. nos vamos a centrar exclusivamente el día 18, quién nos toque.